Hoy vengo con hartas ganas de ponerme una pelota El billete no es problema, saben que es lo que me sobra Al cabo que mis negocios siempre van por la vía corta Traigan las del sello rojo y que empiece la pisteada Del corrido del trasco, díganle a los de la banda Los vales que andan conmigo, pura raza Michoacán En el estado de Texas, ando de arriba pa' abajo Con una 45, ando más que respaldado No la traigo presumiendo Es parte de mi trabajo En un escaleí del año, es donde me ando paseando Dicen que entre el cales sucio, ando de más enredado Si se ve no se pregunta, para qué voy a negarlo San Camaro, Michoacán, es mi pueblito querido Espero pronto volver, a ver familia y amigos Por lo pronto hacer billetes, aquí en Estados Unidos Se acerque el fin de semana, se avecina otra loquera Como lo dice ese dicho, a darle mientras se pueda Que me toquen mis corridos Pero que se arrasó Porque voy a negarlo, porque no necesito Como lo seas mejor, se encuentre lo que voy aular